El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó la imposición de nuevas sanciones económicas para nueve naciones y 16 individuos que financian el régimen del líder norcoreano Kim Jong-un. Con esta medida se prohíben las transacciones entre ciudadanos estadounidenses y estos individuos y países. En su primera conferencia en el Foro de Davos, el rey Felipe VI habló sobre la crisis que vive España debido a la situación de Cataluña. Definió a esta provincia como un ejemplo de intento por socavar las normas democráticas españolas, mismas que deben ayudar a resolver los problemas políticos de la nación. Este año la Constitución Española llega a su 40 aniversario después de haber sido promulgada en 1975. El Tribunal Correccional de París comenzó este miércoles el juicio a tres hombres acusados de haberle dado asilo al yihadista Abdelhamid Abaoud, supuesto autor intelectual de los ataques del 13 de noviembre de 2015 en París. Representantes de las víctimas dicen que los posibles culpables sabían más de lo que reconocen. Al margen de las negociaciones en Montreal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del Foro de Davos, Suiza, Wilbur Rose, secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo que, de no gustarle a Trump, el acuerdo no seguirá vigente. Se espera que los negociadores lleguen a una solución satisfactoria para las tres partes.